120 de la Killjoy No, es que estoy muy de mal Van a rotar, yo creo Corta, corta, ¿no? No No, 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 no No, no, no Vaya por el otro lado Vaya por el otro lado, ¿no? Ah, no, si, ¿sabes? Mierda, mis abuelos Qué putas Qué buena Está escondida ahí, está escondida Atrás Atrás Lo que tiene, solo tres balas Ush, buenísimo Sí, sí, alcanza el tiro Sí, sí, sí Bien Gravalo, bro Aprovechadera buena